Porque después el siguiente grupo es el de Bélgica, Bélgica, Gracia, Marruecos y Canadá. El que menos partidos vi de los cuatro es de Marruecos. Y después, bueno, los europeos, evidentemente tenés de todo, tenés la eliminatoria, la Nations League, tenés el, bueno, la Eurocopa, el antecedente. Bélgica, con Bélgica hay un problema, hay como un dilema, porque tenés un plantel de jugadores de mucha calidad, gente como De Bruy, como Lukaku, como Fassar, como Witzel, como Dielemans, como Courtois, como Berthogen. Decís, tenés muy buena, me uní, tenés muy buen equipo. Pero, colectivamente Bélgica no está en su mejor momento. Tuvo un momento muy bueno, su mejor momento fue en 2018, que no pudo llegar a la final porque le tocó contra Francia-Semi. Pero claramente, y lo voy a decir siempre, la verdadera final del 2018 fue Francia-Bélgica, esa era la verdadera final. Y hay veces que te pasa esto, que el rival que vos te enfrentás en la semifinal es mucho más fuerte que el de la final, y quedó demostrado. Pero claramente en el 2018 que el cuadro de la derecha era un cuadro muy débil, y el cuadro de la izquierda era mucho más fuerte. Y Bélgica, ahí demostró un muy buen nivel, lo que pasa es que en el último tiempo se vino cayendo, es así, o sea, evidentemente van creciendo en edad estos jugadores legendarios en Bélgica. Y que después, bueno, hay muchos jóvenes, pero está como en ese efecto, ¿no?, de mezclar un nuevo ciclo con la vieja guardia. Y ahí le está complicando a Bélgica, porque no saca su mejor nivel, ya en la Eurocopa le faltó mucho, con Portugal sufrió para pasar, con Italia fue superado, y sobre todo en el primer tiempo. Y ahí le está costando. Es un equipo que puede hacer muchos goles, porque tienes jugadores que te pueden hacer jugadas de gol y definir partidos, y te puede llegar a golear Bélgica, tranquilamente. Pero muy irregular, no tiene esa regularidad que tenía antes, y no es tan claro en el juego, puede tener un tramo de partido brillante que te pasa por encima, pero puede tener un tramo de partido donde no sabe lo que hacer, y un rival capaz medio pelo le hace partidos, es así. Sí, entonces ahí Bélgica lo tiene difícil, debería pasar de grupo, obviamente sí, pero después Bélgica ahí, vamos a ver, porque evidentemente candidato a Mundial es muy difícil pensarlo, porque a ver, por equipo puede ganarlo, pero el tema es este, que es demasiado irregular, entonces hay que ver, la personalidad defensiva no la tiene realmente, tiene el mejor arquero del mundo, si no el mejor le pegan el palo, pero después el defensa le cuesta bastante a Bélgica, así que ese es el tema, ¿no? Una selección que tiene para más, pero es bastante irregular, esa es la cuestión.